¿Qué es China en España? El modelo parasitario de expansión económica. Repito, modelo parasitario chino de expansión económica. ¿Y en qué consiste dicho modelo? Bueno, nunca me ha sido tan fácil a lo largo de mi historia como profesor de economía en describir un modelo como el modelo parasitario chino de expansión económica. Se va a entender muy fácilmente y sin necesidad de pizarra. Los chinos crean empresas chinas que emplean chinos para vender productos chinos fabricados por chinos en China. Ese es el primer elemento del modelo. China tiene la increíble cantidad de 3 billones de dólares en divisas. Tercer elemento. Con ese dinero que de los distintos países los bancos chinos canalizan hacia China, China puede comprar el mundo. De hecho, China está comprando las empresas que controlan los materiales, los minerales, las materias primas estratégicas, tanto en África como en América Latina. Por lo tanto, China está consiguiendo el control de la economía mundial. Ni en sus mejores momentos, ni en sus más importantes sueños, Mao Zedong podía imaginarse algo similar. La China comunista, marxista, maoísta, con una dictadura del proletariado, con un partido comunista que ni siquiera da libertad de acceso a Internet a sus ciudadanos, está parasitando masivamente las economías capitalistas del mundo occidental y además con sus propias armas. Alucinante. Y entre tanto, en España, 5 millones de desempleados.